Integrantes de la Coordinadora Nacional Plan Ayala y la Organización Campesina Independiente bloquearon los accesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Oaxaca, así como la Secretaría de Desarrollo Social, para exigir que se les entregue de forma puntual los recursos para proyectos productivos que desde hace poco más de un año han solicitado y a la fecha siguen sin recibir. Sobre los compromisos que se echó con nosotros hace un año, que finalmente ya no lo cumplieron. Por ejemplo, implementación de carreteras, revistimiento en carreteras de cada municipio, comunidades. Y ya aquí en el Cedesol, proyectos en el campo, que ya no cumplieron. Y es más, algunos proyectos salieron, pues ya no sabemos en qué rumbo se fueron. Entre las demandas se encuentran la pavimentación de la carpeta asfáltica de sus carreteras, ya que señalan, muchas de las comunidades de la región de La Cañada no tienen acceso carretero. Asimismo, apoyo a productores ganaderos, entre otros. Porque metimos un proyecto, el apoyo fue de 180 mil pesos. La CDI de Cuyaclan nada más nos da 100, los 80 es para ellos, ¿verdad? Esa es nuestra inconformidad. ¿No ocuparon esos 100 mil pesos? Pues no lo recibimos porque el compromiso es 180, no 100 como lo están dando. ¿Todavía no lo...? Todavía no se recibe hasta que lo completen, porque así fue el compromiso. ¿Para qué va a ser ese compromiso? Para un proyecto ganado de doble propósito. Así también exigen que se les pague a los campesinos cuyas tierras han sido ocupadas para el paso de la carretera que conducirá a la costa, pues se tienen avances, pero los habitantes por donde pasa esta vía no han tenido los apoyos prometidos por esta dependencia. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.